Sí, nos llegó una notificación por parte del tribunal, es una medida cautelar, no quiere decir que implique la resolución de fondo, aplica directamente a la propia Marta Márquez como candidata ya, en este momento podemos hablar así, únicamente que omita la referencia hacia la otra candidata que es la denunciante, en lo que resta de la resolución del juicio. No, pues referencia a ella, atacarla, mencionarla, para él y para Marta. Ahí sí traía un poquito, no he leído completamente el acuerdo, pero se refiere a eso, que cese las menciones que sean obviamente violatorias en contra de la denunciante. No es un signo de que tengamos un proceso electoral viciado o nocivo el hecho de que se estén presentando denuncias, para eso está, si eso va a garantizar certeza en todos de que tenemos un piso parejo, pues que se presenten las denuncias y que se procesen como deban de procesarse. Si alguien se aleja del margen de la ley, que se le amoneste, que se le sancione, que se la perciba, precisamente para garantizar que el transcurso del proceso electoral lo tengamos en completa tranquilidad.